Estas son las 8 razones por las que Bogotá debería ser la sede de la COP16. 1. En Bogotá tenemos 124 mil hectáreas verdes, que albergan 600 especies de flora y 200 de fauna. 2. Más del 75% de todo el territorio capitalino es rural. 3. Más de 200 avistamientos de aves hacen de nuestra ciudad una potencia de aviturismo. 4. Tenemos el páramo más grande del mundo, Sumapaz, símbolo de paz, reconciliación y protección. 5. Contamos con el único parque de América Latina carbono neutro. El Parque Simón Bolívar es uno de nuestros pulmones. 6. Contamos con 7 centros de convenciones para recibir a los 12 mil invitados de los 190 países de la COP16. 7. Somos la capital de la conectividad aérea, 31 aerolíneas listos para acompañarnos. 8. Somos 8 millones de personas habitando una de las capitales mundiales de la biodiversidad. 8. Somos 8 millones de personas habitando una de las capitales mundiales de la página pública. 9. Somos 8 millones de personas habitando una de las capitales mundiales de la memoria. 9. Somos 8 millones de personas habitando una de las Keeps y ה� Civic counties bajando nuestraяжarlas.